Estamos en comunicación vía Skype con Paula Litvachki, ella es directora del área de justicia y seguridad del CERES. Paula, María Julia Olivante, saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Paula, ¿por qué se rechaza de plano esta medida de Scioli, o esta serie de medidas? Sí, básicamente nuestra postura no es que estaba enfocada necesariamente en el gobernador Scioli, sino sobre todo en la necesidad de repensar o criticar la orientación de las medidas de las cuales el gobernador no es el único exponente, que implica para nosotros tener una mirada absolutamente punitiva o pensar que con el endurecimiento del sistema penal se van a resolver las cuestiones o los problemas legítimos, obviamente, de seguridad que preocupan a la población. Nuestro punto tiene que ver con eso, es sobre todo una discusión de la orientación de las políticas, porque lo que nos pareció es que el programa que se presentó hace unos días estaba centrado exclusivamente en esta mirada, que al mismo tiempo es una mirada que se viene repitiendo con el corraro de los años. O sea, lo que nosotros planteamos es que planes de este tipo, o incluso reformas legislativas de este tipo, ya se fueron repitiendo con el corraro de los años, y no están terminando de dar las respuestas que socialmente se reclaman. Este era un poco nuestro planteo. Ahora, el otro enfoque, porque en general los políticos reaccionan con este tipo de mirada o de visión punitoria sobre el asunto de la inseguridad, por lo que ellos suponen, por lo que ellos suponen, no, por el reclamo social que hay sobre este asunto. Ahora, ¿cuál sería, de acuerdo a los estudios realizados en el mundo, y de los que ustedes seguramente están al tanto, la mirada más interesante para resolver el tema de la inseguridad que se contrapone con esta, que es tal vez más chiquita o más sectaria? Sí, lo que nosotros planteamos es que hay que tratar de cambiar el enfoque y no pretender, por ejemplo, decir que modificando las leyes procesales, restringiendo las escarcelaciones, o, por ejemplo, planteando que restringiendo las escarcelaciones para los casos de uso de armas, con eso se van a resolver necesariamente los problemas de seguridad. Lo que nosotros planteamos, por ejemplo, en el caso de las armas, concretamente, es que sería mucho más eficaz que el Estado oriente sus investigaciones, o sea, el mercado negro de armas, por ejemplo. O sea, una cosa es plantear que se incautan armas ante determinados procedimientos, lo cual, digamos, puede ser necesario cuando uno hace un procedimiento y encuentra armas que son ilegales, pero lo más interesante es que el Estado pueda realizar esfuerzos para que las investigaciones vayan dirigidas a ver por qué hay un mercado negro de armas, por dónde circulan, quiénes son los responsables. Lo que nosotros estamos planteando es justamente que se dé un paso más en ese sentido. Por ejemplo, las cuestiones de comercialización de estupefacienda, la cuestión de droga. Lo que nosotros decimos es, bueno, claramente ahí hay un problema que no explica necesariamente todas las cuestiones de violencia, ni de inseguridad, o las cuestiones de delito en las ciudades, pero sí hay que prestarle atención. Bueno, esa atención tiene que estar enfocada en los niveles más altos de la cadena y no en los niveles más bajos, enfocando en lo que parece como la guerra contra las drogas, únicamente la cuestión del consumo o los casos en donde se agarran a los últimos eslabones. O sea, que si pusiésemos... Como si fuese un cable, ¿no? Que ese cable termina en la cuestión de la inseguridad y empieza en otros lados, es cortar el cable por el lado donde empieza y no por el lado donde termina. Bueno, de alguna manera sí, exacto. Hubo otras experiencias, por ejemplo, esto para hablarlo en los pocos minutos que tenemos acá, la experiencia de la investigación de los desarmaderos, eso sin duda trajo un impacto mucho más interesante respecto de los hechos de violencia que se cometen en los robos de automotor, que la cuestión de levantar las penas. Claro. Porque hay una... Uno de los puntos que nosotros tenemos, hay una ilusión penal respecto de que si uno aumenta las penas, esto se va a traducir necesariamente en un impacto respecto de la seguridad de la población. Y esto es lo que nosotros queremos llamar la atención. Hay un sentido común instalado ahí, que hay que cambiar. Si uno modifica las penas, no necesariamente eso se traduce en una situación de mayor tranquilidad para la población. Para eso hay que enfocar la justicia, las investigaciones judiciales, el trabajo de la policía. Tiene que enfocarse para ese lado y ni hablar de lo que implica pensar las policías hacia adentro. O sea, lo que nosotros le planteamos al gobernador Scioli es que nosotros entendemos que se necesita un trabajo policial mejor y más inteligente. Ahora, con esta bonaerense, la pregunta es, ¿cuáles son los planteos, las estrategias, los planes que están teniendo para reformar a la propia policía bonaerense, que es parte del problema para nosotros hoy por cómo funciona? O sea, por ejemplo, la Academia de Policías que siempre anuncia Scioli que va a ser como el gran motor de la cantidad de hombres que se necesitan para reforzar la seguridad. Ustedes dicen que reproduce los mismos parámetros de la antigua policía. Bueno, si no se cambia la matriz de funcionamiento de la propia policía, poner más escuelas no va a cambiar necesariamente el resultado o va a ser una cuestión que lleve a un larguísimo plazo. Hay una cuestión que tiene que ver con el mando político respecto de la policía bonaerense. Está clarísimo que hay hoy una delegación casi absoluta en la policía bonaerense respecto a los temas de seguridad en la provincia y en otras provincias también. No es que lo enfocamos únicamente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros salimos a plantear algunas observaciones y objeciones a este plan en particular, pero la idea en sí misma de seguir sosteniendo lo que se conoce como demagogia punitiva es lo que nosotros planteamos que es de alguna manera una estafa, digamos, en el sentido que no va a resolver los problemas, en algunos casos los va a seguir aumentando y no se está trabajando sobre las instituciones que en realidad son las que tienen que cambiar para poder ser más eficaces en el trabajo importantísimo de reducción de la violencia y control de algunos fenómenos o mercados ilegales que generan mucha preocupación. Bien, Paula, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae. ¡Gracias!